¿Cuál va la foto? Primero no tenés nada que ver, ahí vamos. No te metas con mi coco, yo sé que tienes tu mujer. ¿Tienes ganas de bailar yo? Sí, tenés ganas de bailar, quiere bailar, break dance. ¿Qué puedo bailar? Break dance. Break dance. Ok, break dance. You dance, break dance. Break dance. You dance, break dance. Ok, entonces, ustedes dos bailan break dance. Los muchachos están en precalentamiento. Aquí va a comenzar a bailar, acá. ¿Nombre, nombre? Pupa, sobrenombre. Alejandro, nombre. Bueno, Pupa. Walter. ¿Y te dicen? Pupo. ¡Vamos, pupu y pupa! Llévalo. Le voy a presentar mi pollo ahora. Mi pollo también baila. Ariel, ¡vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bien, Ariel, bien. Bien. A ver, vamos a ver quién bailó mejor ahora. A ver. Número uno, número dos Y nuestro pollo, el número tres, tiene que ganar Uno Pupo Bueno El número dos, la pupa Y el número tres El número tres El número tres, chicas El número tres El número tres Vamos, vamos Vamos El número tres El número tres El número tres ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El tres, ganó el tres Ganó nada que alarguen el cable Los diez mil dólares lo ganamos nosotros Pero a ustedes, para ustedes Esta es la piscera, abríla nomás Calma, calma Chau, chau, pupa Chau, pupo Chau El aplauso para Ariel que ganó Y todo va bien hasta hoy Es que maneras Es impresionante Es impresionante La piscera No Chau I B Guión